¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Regresaron las gárgolas! ¡Muy bien! ¡Cuidado en esta parte! ¡Van a llover rocas volcánicas por todas partes! ¡Oh, banda! ¡Oh, mira loco! ¡Oh, metal! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No salieron gárgolas doradas! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Todavía no salían, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Ando pensando que estamos en maestro! ¡No! ¡Pero no! ¡Estamos en modo chill! ¡Cómo se dice, ¿no? ¡Ando chill! O sea, ¿qué andas a lo YOLO, ¿no? ¿Qué andas a lo... Oye, ¿y los volcanes? ¡Mira cómo se mira! ¡No más esa lava, papu! ¡Uy! ¡Peter! ¡Qué reflejos! ¡Toma! ¡Nos faltaba una gárgola! Ya decía yo, escucho pasos ¡Oye, qué raro! Aquí teníamos que... Bueno, aquí realmente sí te llovían bolas de fuego por todas partes, imagínate Estaba muy chido, la verdad, este inicio Y complicado con tantas gárgolas Eran muchas más, por supuesto Vamos a guardar aquí Luego, luego tenemos uno Porque viene una batalla muy complicada ¡Un solo armadillo nos costó! ¡Ja, ja! Bueno, a ver cómo nos arreglamos acá ¿Estás llegando, río? ¡Ninja de río! ¡Kisamo! ¡Je, je, je, je! ¡Pero que es un hombre! ¡Quieres un hombre! ¡ until el mercado! ¡Qué horror a mi! ¡Pero que Nada! ¡Pero que nada, ep' No le hagas ¿Qué onda? Ya decía yo ¿Por qué no están los volcanes? No estaban Por una muy buena y sencilla razón Mira quién nos está esperando en el inframundo Esto es épico Jamás Pensé que Ryu volvería a encontrarse con Marvus Le parecía con Rachel Fue genial Marvus, mi eterno rival Sobre todo si se aventaron la maratón de directos Que tuvimos en el Sigma Ya saben, ahora mi gran rivalidad que tenemos con Marvus Dato curioso Marvus en toda la historia del canal Sí, sí he muerto en algunas veces, amigos Y para los que me han visto morir Sobre todo en los directos, en los modos misiones Pues bueno, Marvus, curiosidad del canal Marvus es el que más ocasiones Posiblemente más de 5 Me ha matado Me ha llevado al mismísimo Game Over No sé cómo Lo sé, es un juego un poco más predecible Aunque saben, en esta versión de Sigma 2 Vaya, me siento más rápido No es tal cual el mismo, un clónico del primero Y se nota diferente Y genial ¿Qué demonios? ¿Vieron lo que acaba de invocar? ¿Qué son estas cosas? ¡Quicks! Pero Son como de fuego Parecen tener cristales Como si fueran hechos de roca volcánica ¿Cómo les vamos a poner? Van a ser los Quicks de fuego Así les voy a poner ¿Por qué? Porque parecen así, roca de volcán Parecen tener lava y fuego en la cabeza Están impresionantes Muy, muy genial, la verdad Quitar una de las batallas más tediosas del juego Ya que no tenemos la Cincinnati Shuriken Que eran la debilidad absoluta Para acabar con los dos armadillos juntos Claro, la batalla era emocionante Era un desguerber Como nos gusta decir por acá Súbete a mi nave del desguerber, mi amigo Ah, bueno Pues era un desguerber total Esa batalla contra los dos armadillos Y mira, pues la quitaron Bien hecho, pues ¿Por qué? Porque ya habíamos enfrentado a uno Seguramente enfrentaremos a... A dos No, no creo Ya no Digo, se me ocurre que quizás En el modo misión Hayan metido esa batalla A lo mejor, todo lo que quitaron en este modo En el modo historia Bueno, es una teoría que yo tengo Quizás no la eliminaron por completo A lo mejor Y nos sorprende en el modo misión Digo En el primer Ninja Gaiden Había una misión de enfrentar a dos gigantes Y eso estaba curioso Quizás haya una misión aquí De enfrentar a dos armadillos Pero vaya Qué combate tan épico Incluso el tema No me pongan temas de Ninja Gaiden Black Porque lloro No La muñeja Es malajada Existe Uh ¿Qué dijo? ¿Machechechi? Yo iba a una escuela hace muchos años que se llamaba Machuchuche. Estaba en una especie de idioma extraño y el español significaba horrible perro chodispincle. O bueno, eso recuerdo yo. Y un maestro siempre decía, malditos gemelos con cabeza de cazuela, tambos, digan bien el nombre de su escuela. Y mi hermano y yo, nuestra escuela significa Machechechi, eso es lo que está diciendo Dagraday. Me recuerda mucho a ese maestro que yo tenía, era un maestro con cabeza de diablo, vaya. Bueno, continuamos con esto en el inframundo. ¡Qué sorpresota! La verdad no me había esperado nada como eso y me superimpacté cuando vi a Marvus. Voy a mutearles, obviamente, porque, o sea, sí, bueno, luego se lo preguntan. Luego uno me preguntó, Marco, ¿no te sorprende cuando ves a las cosas nuevas? No, sí me sorprende. A veces sí les dejo la reacción cuando no hago mucho ruido. Por ejemplo, ahorita hice mucho ruido, así que seguramente les mutearé. Pero, no, o sea, sí, sí me altero, así digo, ¡ay! ¡Ay! Me pongo loco cuando veo más esas cosas que vi a Marvus, pero para que disfruten el momento, porque quiero que se impacten tanto como yo, pues no les voy a dejar el audio, ¿verdad? Pero, bueno, si quieren saber, no, sí me impactó muchísimo. Cuando escuché su voz dije, ¿qué onda? Yo esperé que iban a bajar los armadillos y nada. ¡Ojo con esta vista! Les había dicho el inframundo de Ninja Gaiden 2. La verdad sí se lleva, pero por paliza, el inframundo del Ninja Gaiden 1. Bueno, quizás obviamente por los años, ¿no? La generación era diferente, pero es que aquí sí se lucieron, mira. Tenemos, vaya, hasta edificios por acá, no sé, parece que... Como si hubiera habido aquí antes civilización. ¿Qué hacen acá en el infierno? ¡Dios, maniquíes! Vámonos con tonfas de una vez, porque estas, la verdad, son muy tardadas en derrotar con cualquier otra arma. ¿Se puede? Claro que sí, pero pues, ¿para qué sufrimos? Esto se va a poner feo. ¡Ja, ja, ja! Pues, íncoli. Ahí me comentan ustedes qué les pareció la batalla con Marvus. Es complicado de vencer, ¿verdad? A mí se me hizo complicado este, la verdad. Y los nuevos Quicks, los Quicks de fuego. Genial, que hasta en la Colette hoy han salido. Me pregunto si habrá todavía más razas. De por sí los Quicks azules o los oscuros, como les gusten llamar ustedes. Ya se me hacían muy padres. La verdad, el diseño así todo diferente, como nunca lo sabíamos visto. Y en esta ocasión, sí, totalmente nuevos. Digo, ni siquiera en el Gaiden 3, que salió después de Sigma 2, no los habían metido, vaya. Digo, conociendo lo que hubiera hecho, pues, Team Ninja en aquel entonces, ¿no? Con las dificultades que tuvo Gaiden 3. Pues hubiera, yo pensaría, ¿no? Que hubieran dicho, oye, si metemos al enemigo del Sigma 2. Y hasta eso, no, fíjate. No, no lo hicieron. O sea, sí metieron las gárgolas y los Quicks morados. Pero no a los de fuego. Y mucho menos a los oscuros. Yo no los había visto. Ja. Bueno, el inframundo, estos capítulos son cortos. Sin duda que son muy difíciles. Supongo yo que todavía en la dificultad máxima se va a poner mucho peor. Mira, tenemos maniquís que de por sí no son enemigos que sean, por así decirlo, ¿cómo se dice? Una perita, ¿no? O sea, que te los puedas agarrar como si nada. Ahora tenemos gárgolas verdes. Yo sigo esperando la aparición de la última versión, que son doradas. Pero estoy seguro que no me irán decepcionado. Tienen que salir. Sí o sí tienen que salir. Pero si no salen en esa dificultad, tendrán que salir en Guerrero. Y si no es en Guerrero, será el mentor. Bueno, pues estos capítulos son cortos, por así decirlo. Sí, tenemos la opción de huir. Pero pues ya saben, aquí no vamos a huir. Pero en sí, si estás muy corto de curaciones y todo, si puedes pasarte corriendo. Y acceder a la batalla con el jefe. Si quieres evitar gastar curaciones o toda la cosa, pues bueno. El capítulo es corto, pero sin duda ya es impresionantísimo. Ya estamos en la recta final, amigos, prácticamente. Este juego se terminó. Se nos fue, como se dice. Ahora sí, increíble. Terminamos un juego. Empezó y terminó sin descanso alguno. Acá estamos ya, hasta el inframundo. Yo creo que a este ritmo el final va a ser el sábado. Y no se lo vayan a perder. Junto a un directo especial en la noche. Haciendo la leyenda eterna en modo maestro ninja de Ninja Gaiden Sigma. Así que pues están todos invitados aquí en la descripción. Todas las redes sociales para que no se pierdan nada y estemos en contacto por allá. Así que bueno. Ahorita sí. ¿Dónde? Espera, algo muy interesante. ¿Dónde están? Sí, están muy bonitos los quiks nuevos y todo. Hechos como de... No sé, parecen corales. Pero... ¿Y los dragones de Lunganiza? Van a decir, Marco, no, ya no hables de Lunganiza. ¿Por qué antojas? ¿Alguien sabe? No sé, si alguien es de otro lugar a lo mejor no sabe qué es. Pero pues bueno. Es que había unos dragones aquí. Yo me ha ponido aquí... Ay, le pegué al micrófono. Yo me ha ponido aquí unos dragones hechos de Lunganiza. ¿Dónde están? No los veo. Espero que estén más adelante. Aquí se viene una de las batallas más complicadas. ¿Eso es Lava? Tenemos varias islas. No voy a hacer otra vez, ¿no? Yo aquí diciéndoles, viene una batalla tal. Y ahorita, ¿qué me va a salir? ¿Me va a salir el Doku Robot o algo así? Ya no puedo subestimar a Sigma. Bueno, a los alrededores tenemos pirañas. ¿Pirañas? ¿Qué podría ser peor que las pirañas? Claro, pirañas de Lava. ¡Dios! ¿A qué? ¿Él? ¿La Lava? Espero... Tenemos más pirañas. Son muchas, ¿eh? Cuidado. Por eso, Vigurean Flyle. A ver. ¿La Lava ya no es profunda? ¡Hala! ¡No! Ya no puedo sumergirme. Todavía te baja vida. Cuidado con eso. Bueno, alrededor tenemos unos ninjas tirados. Son muy útiles porque la batalla que sigue sí es muy difícil más adelante. Así que mira, aquí hay un ninja. Y creo que por allá, al otro lado, hay otro que te da un ninpo. Bueno. Vamos a hacerlo con la True Dragon Sword. A ver qué es. Ya por un momento dije, ahorita va a salir el murai, ¿no? Un murai con una mano robot. No. ¿Qué hay en el inframundo? Los demonios máximos vuelven a la vida. Aquí parece que una vez muertos en el... Ahora sí que en nuestro mundo, en la tierra. Pues regresaron acá. O sea, su forma de verdad siempre se encontrará en el inframundo. Así que si los derrotamos aquí, de una vez por todas, morirán. Quizás eso me saca muchas dudas. Mira, en Ninja Gaiden Black, o sea, en el primero, Alma, pues prácticamente no murió. De pura suerte, Rachel lo va a salvarla. Aunque se dice que la única salvación para un humano transformado en demonio era la muerte. Pues Alma, demonio mayor, sí regresó a ser humana y sigue viva. Podemos ver que despertó. Ay, mira, ya se murió. No nos duró nada con la True. Bueno, ahorita les cuento. Ese Sedonius, la verdad que sí está complicado, ¿eh? De pura suerte no se la pasó volando y nos deja este artefacto acá. Está muy importante. No, aquí ya no hay pierde. No se les puede ir como las deidades. Pero bueno, corazón de la llama malévola. Y ahorita les paso un poco el lore para que sepan qué diablos es esta cosa. Bueno, ya que estamos en la senda, pues en la primerita que es Acólito. Estamos aprovechando para leer lore. Mira, el Lomusubi de Muramasa. Claro que sí, lore también. Este, ah, en el capítulo pasado se me olvidó mostrárselos. Aquí está el Onigiri, bolitas de arroz del Muramasa que recupera todas las fuerzas. Bueno, lo que les estaba platicando. Entonces, pues, Doku sí lo vimos morir muy en serio. Porque hasta tuvo que ser un fantasma y tuvimos que acabar con él. Alma también. Pero Marvus, Marvus, es lo curioso. Que sí vimos cómo se desintegró. ¿Se acuerdan? Cuando lo derrotamos en el primer juego, se desintegra. Pero entonces parece que no murió del todo. Porque acá seguía vivo. Parece que como que escapó. Porque lo vemos con heridas acá. O sea, vaya, vaya cobarde, ¿eh? Este sí no... Dijo, no, ya finjo mi muerte. Y ya. Se me ocurrió la brillante idea de fingir mi muerte. Mira, sí eliminaron las medusas. Tampoco están en su versión más fuerte que eran las de lava. Aquí se encontraba una de las cosas más troll de todo el juego. Las medusas de lava. Ahí escondidas antes de un save mañosamente. Si te mataban, hasta atrás. A derrotar a Sidonius otra vez. Bueno. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Será que acaso Marvus sí no... Bueno, obviamente no murió. Pero, o sea, pues parece que fingió su muerte. ¿Quién lo diría? Porque aquí ya... Ahora sí lo vimos morir. ¿Vieron cómo se hizo como de roca? ¿Cómo se hizo cenizas? La mitad de él quedó en el suelo. Fue una muerte bastante épica. Muy digna de un demonio mayor del primer juego, ¿no? ¿No lo creen? Bueno, a ver. Déjame checo. ¿Cuánto es el descuento? Mira, ahora cuestan 1500. Por eso me gasté esto. Con las 30 calaveras. El descuento de estos champiñones. Que supongo costaban 3000. Es de 1500. O sea que por cada calavera. Nos hace 100 de descuento Muramasa. Esa es la función de las calaveras de cristal. No recuerdo si ya se les había mencionado. ¿Pirañas? ¿Aquí? ¡Hola! No puede ser. Prefiero enfrentar maniquís antes que estas cosas. Fíjate que sí, ¿eh? Mi pesadilla son las pirañas del Gaiden 2. Bueno, si no se les había dicho. Creo que ya, ¿verdad? Es que no sé. Luego siempre leo estos comentarios. Recuerden que les dejo su corazón. Así que dejen su comentario. Porque siempre, siempre los leo. Quizás no pueda contestarlos todos, todos, todos. Pero el corazón siempre los estoy leyendo ahí al otro día de estos videos. Los leo antes de grabarlos. Así que muchas gracias. Pues me habían comentado. Eso es lo que hacen las calaveras. Ahora sí le pusieron una función. Les había comentado ya en las primeras partes. Que se cree que en el primer juego era pues un mito, una leyenda. Que se hacía más difícil el juego. Que las pruebas del valor tenían más enemigos. Pues no, aquí sí tienen una función real. Además de que pues igual te van a dar logros. Pues el conseguir las 30 calaveras de cristal. Nos hace descuentos con Muramasa. Oye, mira. Descuentones, como dice el meme. ¡Qué ofertón! De 3.000 a 1.500, banda. Pues sí, a mitad de precio. Creo que está muy bien. Y fíjate. Si las calaveras de cristal ya no se pueden volver a obtener. Eso nos facilitaría muchísimo. Las sendas más avanzadas como Maestro Ninja. Que aún así le va a aumentar los precios a los ítems. Pero mira. Si el tener las 30 calaveras amerita un 50% de descuento. Creo que es una buena ventaja. La verdad que sí. Además de que ya no tenemos que gastar pues esencia en las armas. Que eran una barbaridad de esencia. ¿Eran cuánto? ¿Cuánto costaban? Como 20.000, 30.000. Eran bastante. Me acuerdo que sí. Pues tan solo para el truco del dinero. Yo les había dicho que ¿cuánto hicieran? 240.000 más o menos. Si no me equivoco, ¿no? Porque era lunar, espada y garras. Si no es que un poco más. Bueno. Mira cómo va cambiando el inframundo. Les digo que es impresionante. Pasando de la lava. Ahora ¿qué nos espera por acá? Todo un desierto. Parece como si una tormenta hubiera pasado por acá. ¿Verdad? Una tormenta, ¿eh? ¿Vuelve a aparecer Sedonius? Claro que veremos a todos los demonios máximos acá otra vez. Y todos tienen ganas de vengarse de Ryu. Sí, sí están en una versión más complicada, ¿eh? La verdad. Ahorita no lo van a ver. Porque ya saben, estamos en Acólito. Me arrepiento de haberlo empezado en Acólito. Pero ni modo. Así fue. Yo subestimé la verdad Ninja Gaiden Sigma 2. Me decían que era fácil. Pero no creí que estaría tan fácil. La verdad. Porque no me dejarán mentir. Si jugaron el primer Ninja Gaiden 2. Y si tú lo dejas de jugar un año. O hasta la primera vez que lo jugamos. Yo he de confesar que en Acólito me costó muchísimo. Yo lo acabé por primera vez en Acólito y me costó bastante. Y no me avergüenzo. Ahora sí que soy un Ninja Dog a mucha honra. Soy un Ninja Perro a mucha honra. Soy un Ninja Perro a mucha honra. Voy a gritarlo en mi sotea y alguien me va a escuchar. Por fin se dio cuenta. ¿Qué es Ninja Perro? ¿Ninja Dog o Ninja Perro? Es el rango más bajo que hay en Ninja Gaiden. Es un meme de la comunidad de ninjas. Seguro que lo conocen. Bueno. Vamos a una batalla. ¿Qué será? Híjole. Momento épico. Vamos. Esto me encanta. Vamos a equipar Arte del Infierno y Guadaña del Eclipse. ¡Vamos a equiparar Arte del Infierno y Guadaña del Infierno! Apenas comenzar. Definitiva. ¡Mira! ¡Sí se aventaron los cuatro! Tenemos a los centauros que acompañan en esta ocasión a Máximo Wolf. ¿Dónde está Wolf? ¡Ay! Ya lo vi. ¡Ah! Vaya. Tenían que aparecer todos juntos. Pero bueno, por eso lo empecé en acólito. Ya no hay vuelta atrás, amigos. Lo he hecho, ahí se está. Además, sirvió mucho para disfrutar la aventura. Sí, tal vez no me vieron morir. Tal vez no me vieron sufrir. Pero el chiste de esta primer pasada en Sigma 2, sin duda, era más que nada ver las sorpresas. Ver qué cosas nuevas tenía, las nuevas gráficas. Ver, por supuesto, el lore para los que sea su primera vez que nos están acompañando. Y pues disfrutar todo esto de la experiencia. No pensé que acólito fuera tan fácil. Pero pues acá estamos, ya en acólito a punto de terminar. Así que miren, al menos no me aventé tanto como en las otras aventuras, ¿no? Que es una parte por semana. Sí habrá senda del guerrero, senda del mentor y senda del maestro. Solo que para eso tendrán que tener un poco de paciencia. Pero les prometo que no me tardaré años. Casi 5, 6 años que tardó en llegar la senda del maestro del original. Bueno, aquí tenemos una de las trabalonas para Máximo Wolf. Tenemos la giratoria con la misma guadaña. Un doble épico entre guadañas. Ya saben, les he enseñado muchas formas de trabar a Wolf. Es que es el genio más trabable, la verdad. Guadaña, las tenemos con la Dragon Sword, con el Lunar. Cielos, tenemos tantos estilos. Pero bueno, sin duda es una gran batalla, la verdad. Guadaña contra guadaña del Eclipse. Y el tema que suena, oigan nomás. Miren el escenario y es una batalla, pero de las Goths. ¡Gracias! Uy, pero qué capítulo. Qué batalla, qué muerte, la verdad. Qué muerte para Máximo Wolf. Termina hecho piedra y deja caer su guadaña. Que ahora estaba hecha de huesos. Capítulo 16. El abismo del inframundo. ¡Nos queda tiempo, amigos! ¡No se vayan, no se vayan, no se vayan! ¡No se vayan! Lástima, estos capítulos son cortos, la verdad. No, sí me sorprendió a Sigma, la verdad. Se veía impresionante el inframundo. Ya se veía impresionante hasta en la versión original, eso sí. Pero ahora se ve mucho mejor, sin lugar a dudas. Cambiaron unas cosas, sobre todo ver a Marus. Míralo cómo quedó. Mira cómo masacraron a mi muchacho. Cielos, el mejor demonio máximo. Tomamos esto. Yo la verdad, siempre, siempre quise. La verdad, me encanta el inframundo de Gaiden 2. Tiene todo, es perfecto. Lo único, el único pero que yo le pongo es que son capítulos muy cortos, la verdad. Me hubiera gustado que a lo mejor en esta versión Sigma, o quién sabe, ojalá agreguen un poco más. Quién sabe, pero al menos en este que pasó, que era de mis favoritos, porque tenemos los armadillos. Era, bueno, era Marbus. Este, Sedonius y Vol. En esa batalla, es cortísimo el capítulo, les digo, prácticamente, si no te quedas a... Vamos a probar algo antes en lo que platicamos. Vamos a ver los trajes de Ryu, ahora que terminamos y tenemos bastante tiempo. Vamos a checar cuántos trajes tenemos de Ryu. Creo que... A ver, debemos tener uno al menos, el de Sigma 2. Y ahorita que terminamos temprano, pues bueno, antes de irnos, a ver. Entonces, ¿qué les parece? Sí o no, el inframundo es tremendo. Van a decir, no, Marcos, es un poco largo. Son varios capítulos, son tres. Sí, pero no me dejarán mentir que la mayoría de las cosas que vemos son jefes. A ver, aquí están los trajes. Me hubiera gustado ver un poco más de plataforma, más caminar, más ver. Mira, aquí está el de Sigma 2, sí, sí, sí. Este ya lo habíamos visto, sí es el del que vimos al ver inicio. Pensé que tendríamos otro, pero hoy no lo hagas, ya tenía que uno veía. Es el de la guerra de los vampiros que vimos en el prólogo de esta aventura. El prólogo, ¿se acuerdan? Si no lo vieron, se lo subí. Busca más prólogo, Ninja Gaiden Sigma, Marco Ayabusa, se lo vas a encontrar allí. Es una, ahora sí, como el episodio cero de esta aventura. Fue un video extra, por eso vamos desfasados. Ahora sí que se nos desfasó la historia, porque esta es la parte 16, pero vamos al capítulo 15. Bueno, pero tenemos un prólogo a la historia. Este es el traje de la guerra de los vampiros. También Yo Ayabusa porta un traje así. ¿Se acuerdan que el traje de Joe es blanco? Pues mira, este traje es el, bueno, lleva el nombre de Sigma 2. Está padrísimo. Me gusta un montón, ¿eh? La verdad es este nuevo diseño. No habíamos visto algo así. Ninja Gaiden 2 original tenía trajes muy chidos, la verdad. Ayabusa demonio, el ciber, ¿cómo se llama? Ciber metálico Ayabusa, algo así. Estaba, estaba genial también. Eran de pago, claro, y en esta ocasión van a ser desbloqueables. Nos sorprende que Rachel tiene más trajes que Ryu. Incluso Ayane. Hasta Momiji, fíjate. Bueno, pues es que los de Ryu se van a desbloquear ahora sí que, ni modo. A la mala y pa' que se lo aprenda. Pasando todas las sendas. Ja, ja. Ya me muero de ganas por ver todos los que tiene en esta ocasión. Pero bueno, mis amigos, nosotros dejamos esta parte hasta aquí. No se pierdan las siguientes que ya van a ser las últimas. Se nos va, se nos fue Ninja Gaiden Sigma 2. Tanto lo esperamos y tanto nos gustó estar aquí, ¿verdad? En esta super maratón. No se pierdan de pronto. Mañana más bien, la siguiente parte. Sin más. Muchas gracias por ver. Suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Ayabusa. Y... ¡Nos vemos!